Con ella, yo tuve una discusión con ella, yo no podría hablar de pelea porque si fuera pelea otra cosa yo me hubiese dado por enterado Ella en un minuto se emocionó y yo terminé la conversación Ella en un minuto se emocionó y yo terminé la conversación Yo creo que sería un error que ella renunciara Yo creo que sería un error que ella renunciara Acomódese en su asiento porque el martes recién pasado quedó la grande en la reunión de pauta del Muy Buenos Días Y por supuesto que en Intrusos se lo contamos todo Ella a mí me hizo una crítica abierta en pauta, como me gusta a mí que sea A mí me gusta que las reuniones y las críticas sean a puerta abierta porque el camarógrafo tiene que escuchar, yo también, somos todo un equipo Yo le contesté esa crítica y luego de eso nos seguimos conversando Algo que para Nacho no es nada fuera de lo común, ya que según lo que nos dijo son cosas que siempre suceden en pauta Pero las discusiones yo las tengo en pauta, las he tenido en pauta con personas que salen al aire, fuera del aire Y las voy a seguir teniendo De hecho a mí me gusta que las temas se discutan en pauta, no me gustan las puertas cerradas Y es por eso que para el locutor radial esto no fue más que una discusión de trabajo No, sé que yo no hablaría de pelea, yo leí hoy día los portales, sé que lo tocó Intrusos Yo tuve una discusión con ella En la pauta yo no podría hablar de pelea porque si fuera pelea otra cosa yo me hubiese dado por enterado Me enteré hoy día en la mañana de que había generado revuelo el tema Pero al parecer para Karen Bejarano habría sido mucho más que una simple discusión Porque en pleno diálogo con su compañero estalló en llanto Ella en un minuto se emocionó y yo terminé la conversación Porque cuando una persona se emociona yo no puedo seguir hablando, no me parece que corresponda Y tanta habría sido la rabia por parte de la ex chica Mecano Que incluso habría renunciado al espacio Lo que coincide con que al día siguiente tampoco estuvo durante el programa Es que no tengo mayor información de eso, yo había leído esas cosas en portales Y tampoco le he preguntado porque no es algo que me compete a mí Yo encuentro que sería un error que ella renunciara por cosas que yo no sé que le están pasando Ni le han pasado, pero yo creo que ella tendría que seguir Yo me pregunto, ¿no será que ambos tenían una mala relación? Y esta fue la gota que rebalsó el vaso Así que le preguntamos a Nacho cómo era su relación Es buena y va a seguir siendo buena porque ¿qué te puedo yo decir? Si hubiese existido una pelea o yo peleo contigo hoy día yo me acordaría, ¿no? Y entonces, ¿cómo se molestó tanto Karen si fue ella la que comenzó con esta discusión? Con que ayer no pudo hablar en un tema puntual Y yo respondí a esa crítica Y me parece que es algo que lo hago con la chiqui, lo hago con la misma madre y con Cristian Me parece sano hablarlo en la pauta ¿Qué habrá sido lo que le dijo Nacho que tanto molestó a la cantante? Obvio que le preguntamos No, porque ya me parece que filtrar cosas de una pauta A mí me parece que no tengo idea ni tampoco hay que entrar en quién filtró, quién no filtró Pero a mí no me parece sano que se filtre en cosas de una pauta Porque nunca había pasado Y yo creo que nunca más tiene que pasar Las pautas de tus programas, los tuyos, son cosas nuestras ¿Pero sabe algo? Nos encontramos con Juan Pablo, que era el TOH Que andaba en TVN, así que le preguntamos qué se sabía No, aquí no cuentan nada Tipo cuando pasan problemas al interior de los equipos Yo pregunto, ¿ah? Y todos hacen los logás, que no sé, que no sé, que no sé, que no sé Bueno, no tengo idea en realidad de lo que habrá pasado Ve, solo queda esperar a ver si la ex chica Mecano aparece nuevamente en pantalla O efectivamente renunció Me da pena lo que está pasando con Karen Paola Yo creo que la Karen tiene que ir efectivamente a algún tratamiento Porque está mal y se le nota hace mucho tiempo Desde que salió de Mega, uno la veía que se iba a llorar a los rincones Que, bueno, de ahí recordemos que ella tenía un programa, La Manzana, ¿era qué se llamaba? La Vuelta a la Manzana La Vuelta a la Manzana La Vuelta a la Manzana, donde ella estaba como conductora del programa Donde siempre Karen siento como que ella no está conforme con su vida laboral Como que todo en el fondo siente que quizás no la valoran Lamento el momento difícil que está pasando Porque se habla hace mucho rato De muchas situaciones de dolor que no la tendrían bien tampoco en esta área que es la laboral Sinceramente creo que Karen tiene que tratarse, ella Y hacer algo que a ella realmente le ayude a recuperar la autoestima La confianza en sí misma Esa es mi visión desde lejos De lo que yo puedo ver desde hace mucho tiempo Desde que estaba en Mega en el matinal Cuando se veía que todo el rato estaba haciendo como que no la dejaban hablar Como que se iba al rincón, lloraba Muchas situaciones que hoy se están repitiendo en el matinal de Buenos Días a Todos Lamento que haya renunciado Lamento esta discusión Porque efectivamente, Ale, cuando una persona está llorando Uno no puede seguir una conversación Como bien dice el Michael, ahí se termina la conversación Ahora, parece que me da la impresión, entiendo Mariela Que tú reportaste bastante bien Y no habría sido muy amable Pero déjame actualizarle un poquito a la gente Que hasta el día de hoy, Karen, no apareció nuevamente en pantalla O sea, al parecer esa renuncia es definitiva Aunque no se haya hecho formalmente Bueno, tener más lejos supone que Nacho le habría quitado la palabra un par de veces Según ella le habría dicho Me cortaste la palabra, no me dejaste terminar Me hiciste callar Y ahí fue cuando se detonó toda esta pelea Y era la pauta de Buenos Días La verdad es que yo creo que Aunque es complicado el hecho de que ellos se hayan puesto a discutir en ese momento Creo que hay que tener ojo con una cosa Porque si bien ella terminó llorando Hoy en día muchos pueden ponerse de un lado y de otro Y yo creo que tampoco la idea es decir Hoy Nacho Gutiérrez la trató pésimo y por eso ella quedó llorando Yo creo que como dice Claudia Ella tiene que sanar un tema personal con ella misma El que tiene que cerrar Hay algún tema pendiente Me parece, por lo que yo he escuchado Que es un tema que tiene que ver con su familia Y por lo tanto creo que debe ser muy importante Y bastante doloroso para ella Entonces creo que quizá Hay momentos en que las personas tienen que Extrapolarse un poco Y resolver esos temas Para poder seguir trabajando en conjunto Independiente de que Nacho sea una excelente persona Yo creo que también Ahí tienen que cumplir como profesionales